Busco la mirada del que nunca quiso ver razones que hacen sollozar a los impulsos y a las sensaciones Temo que el tiempo me haga de piedra antes de envejecer mi piel No quiero pensar, quiero actuar, quiero morder la realidad Sacarla del barrizal y meterla en tu portal Que escribir siempre lo mismo, es vivir siempre lo mismo Es por fuera de primavera y por dentro estás hecho mierda Ya no arropa el desenfreno, el frío de tanto invierno Tras la tregua y hasta guerra, compañera de alcoba y excesos Temo que el tiempo me haga de piedra antes de envejecer mi piel No quiero pensar, quiero actuar, quiero morder la realidad Sacarla del barrizal y meterla en tu portal Y que escribir siempre lo mismo, es vivir siempre lo mismo Es por fuera de primavera y por dentro estás hecho mierda Ya no arropa el desenfreno, el frío de tanto invierno Ya no arropa el desenfreno, el frío de tanto invierno Tra la tregua y hasta guerra, compañera